Muy buenas a todos, tras la primera semana del mercado ciclista 2024-2025 y las dos guías dedicadas a los equipos World Tour, cuyos links os dejaré en la descripción y el comentario fijado, aquí os traigo la tercera y última entrega, en la que hablaremos de los 17 Pro Teams, los equipos de segunda división. Iremos equipo a equipo incluyendo todos los rumores que han ido saliendo, además de las renovaciones y fichajes oficiales y la lista de los ciclistas que terminan contrato. Ya veréis como en varios equipos, como el Polti Cometa o el Bingle, no ha salido casi nada de información relevante, e incluso nada de nada, por lo que con analizar los ciclistas que finalizan sus compromisos, le tendríamos suficiente en algunos casos. Como siempre, like, comentario y suscripción se agradecen, y vamos con el vídeo. Empezamos con un equipo que se encuentra en una difícil situación, aun con su privilegiada posición para volver al World Tour en 2026, el loto Destiny. Con el adiós de este último como patrocinador y sus 6 millones de euros que otorgaba el presupuesto, ya estamos en pleno agosto y todavía no se conoce el nombre de su reemplazo o reemplazos, si es que los hubiera, habiendo eso rumoreado la llegada de DG hace ya más de 3 meses. Esta incertidumbre ha paralizado la política de fichajes, ha frenado las renovaciones esperadas y ha provocado la salida de algunos de los mejores ciclistas del equipo. Dos ya han sido anunciados en sus nuevos destinos. El co-líder para las clásicas de pavés, Florian Vermeers, y el escalador Silva Monique, que se marchan al UAE y Cofidis. Sobre la salida de Pascal Enhor al Quickstep y el retorno al Bisma del ganador de Tapanel Tour, Viktor Kampenaertz, tan solo queda el anuncio oficial. El classicómano Andreas Krohn cuenta con múltiples opciones en el mercado tras un 2024 en el que no ha podido rendir hasta el momento, y Thomas de Ghent, una de las grandes leyendas del pelotón, podría retirarse u optar por disputar el calendario asiático o africano. Del resto de ciclistas en contrato, algunos de ellos tienen un acuerdo verbal para continuar en el loto, como el valioso sprinter Milan Menten. Espero que esa sea también la situación del escalador Harban Juke o Derjen Levens, mientras que el neozelandés Logan Carrey está en el mercado tras un año bastante sólido. También quedarán libres en unos meses el todoterreno Maciej Spassens, el experto danzador Jacopo Guarnieri y el escalador Johannes Adamietz, ganador de etapa en el Tour de Eslovaquia. Con este presupuesto limitado, desde el loto quisieron garantizarse a inicios de año la continuidad de dos de sus líderes jóvenes por dos añitos más. Lennard van Etfeldt, ganador del UAE Tour, y Maxime Van Gils, uno de los mejores ciclistas de la primera mitad de temporada. A estos dos han unido recientemente dos gregarios como Sebastián Grignard y Liam Slob, que ha dado un salto importante en Roubaix o la Shell de Price. Finalizamos con las tres llegadas desde el prolífico filial. Robin Norins, puente do terreno de 23 años y experto en carreras de un día, Joshua Giddens, con una gran planta de rodador, pavesista y lanzador, y el menos prometedor, Lorenz van de Winkle. Dos ciclistas llamados a marcar época como Steffen de Sweetener y Jernov Vidar, ganador del Giro Next Gen y Valle de Aosta, quizás se queden un añito más en el equipo de desarrollo. El actual Premier Pro Team, en la clasificación 2024, el Israel Premier Tech, continúa su renovación con la que está dejando de ser conocido como el equipo para el retiro de veteranes historias del pelotón. Tenemos varias informaciones oficiales como las renovaciones clave de Stevie Williams, ganador del Tour de Nander y la Flecha Balona y Corbin Strong, uno de los sprinters más versátiles del pelotón y segundo en el Tour de Balonia, hasta el final de 2028 y 2026, respectivamente. Otras tantas llegadas también han sido anunciadas por el equipo desde el filial. Se trata de Joe Blackmore y Floris van Tricht, hermanado Stan, el del Alpecín. En el caso de Joe, que tuvo un inicio de temporada brutal en Ruanda, Taiwán o la Flecha Brabanzona, su subida al primer equipo ya se produjo a inicios de mayo, dejándole su sitio el alemán Rick Zabel, que se retiró poco después. Otro que quizás promocione es el español Pau Martí, tercero en el Giro Next Gen, aunque podría acabar en el Movistar. Además, Ciros Konamiglio, de la Gacheta de los Port, anunció dos fichajes más, los del kazajo Alexei Lutsenko desde el Astana, que ya estaría hecho, y el escalador Jan Hirt, compañero del doble campeón olímpico Renko Benepoel estos últimos años. Estos llegarían tras el fracaso en las negociaciones con Simon Yates, que acabó fichando por el Visma, mientras que el pavesista Matisse Lubell probablemente llegue desde el Arkea, según el Telegram. Más allá de la marcha ya oficial de Dylan Teuns al Kofidis, hemos de hablar del caso Jacob Fuslang. Al danés le gustaría disputar una temporada más antes de colgar la bici, y si bien ha recibido el interés de Ineos y Astana, quedarse en su actual equipo, también es una opción. Del resto de ciclistas que terminan contrato, tenemos a varios veteranos, como los ganadores de etapa en el Tour, Simon Clark y Hugo Uhl, un sólido rodador y pavesista como Guijón Vauban, o el lanzador Michael Swassman. Nos encontramos también con dos jóvenes como Mason Holliman y Marco Frigo, que no ha destacado mucho desde su notable giro de 2023. Al buen sprinter Itamar Einhorn, doble ganador de etapa en Ruanda y Taiwán, o el clasicomano Tom van Asbrook. El tercer equipo en la lucha por convertirse en el mejor pro-team es el 1X Mobility, que continúa su proceso de acumular a todo el talento noruego danés posible en sus manos. Tras las llegadas de Andreas Lechnesund o Magnus Kort a esta temporada, para la siguiente podrían contar con otros dos corredores de alto nivel, Andreas Krohn y Kasper Asgreen. Según TV2, el 1X será el equipo elegido por Krohn para continuar su carrera deportiva, aunque la bicicleta News mantiene con vida las opciones del Bisma y especialmente Lidl Trek. En cuanto a pavesista Asgreen, Filler Flitz y Daniel Benson le sitúan también en este equipo tras sus años en el Quickstep, aunque según Ekster Bladet, varias fuentes sólidas en torno al equipo desmienten su fichaje. Otras dos posibles incorporaciones serían la del ambicioso triatleta de 30 años, Christian Blumenfeld, y la de un veterano como Amund Grundahl Jansen, aunque lleva varios años actuando como gregario y con algún contropodimia de salud. La única llegada oficializada hasta el momento es la del talento escalador Simon Dalby, quinto en el Tour de Antalya allá por febrero. Además, el 1X también se ha asegurado la continuidad de dos de sus mejores corredores. El primero es el escalador y ardenero Tobias Haaland Johanesen, que renovó por dos temporadas junto a su hermano Amund. Y el segundo es Jonas Abrahamsen, que ha explotado este 2024 con victoria en la Brussels Cycling Classic, segundo en a través de Flandes y un increíble Tour de Francia siempre al ataque. Jonas tenía el contrato hasta el final de 2026, pero el interés de medio World Tour por hacerse con sus servicios llevó al 1X a aumentar significativamente su salario, garantizándose así su continuidad por dos añitos extra. Entre las salidas no conocemos ninguna oficial, pero de los ciclistas que terminan contrato veremos alguna como la del Pistar, Niklas Larsen o dos de los hermanos Kulset. Por otra parte, tres ciclistas como Odd Eiching, Marcus Hulgaard y Thor Guttmestad probablemente tengan atada su renovación si sus pretensiones no fuesen demasiado elevadas. El último sorprendió a todos como velocista con su victoria en la Venendal Venendal. Hulgaard se coronó campeón de Noruega en ruta tras dos años muy apagado en el Drek y Eiching ha hecho un correcto papel. Continuamos con una formación que en 2025 podría dar un salto adelante muy importante, el Tudor Pro Cycling Team. Fabián Cancelara continúa creando un equipo de buen nivel y si bien no consiguió las firmas de Jasper Philipsen y Simon Yates, ya tendría hecha la de Mark Hirschi según varios medios. El mejor suizo del pelotón abandonará el UAE tras dos años sin grandes vueltas y podría sumar muchísimos puntos para el Tudor. Otro gran objetivo es Julian Alaphilippe, al que según los rumores y declaraciones de Patrick Lefebvre le espera un contrato multimillonario de más de 3,5 millones de euros si se decantase por esta opción, aunque hay otros equipos a su acecho. Además, también es conocido el interés por varios ciclistas de nivel World Tour. El versátil sprinter Sandy Dujardin, que muy probablemente abandone el Paranergis. Un prometedor escalador en Alex Bodin, que podría volver al equipo del que salió en 2022, camino al Decathlon AG2R tras su muy buen Giro de Italia, un conocido contrarrelojista y rodador suizo como Stefan Wissiger y otros dos sólidos rodadores como Marco Haller y Fabian Lienhardt. Más allá de estos rumores, se hicieron oficiales tres llegadas de jóvenes talentos desde el filial. Matis Rondel ya se incorporó a mediados de julio y es uno de los grandes prospectos para las vueltas por etapas, ganador del Orland Nations Grand Prix. Fabian Weiss es el campeón suizo contrarreloj Sub-23 y a Ibaras Mikutis lo ha sido en dos ocasiones de Lituania. En cuanto a las renovaciones, el Tudor anunció diez de ellas estos meses, siendo la principal la del sprinter Arvi de Klein, por dos años, ganador de etapa en la Paris-Niza, aunque no compite desde abril. También tenemos al prometedor checo Peter Kelemen, al contrarrelojista Arthur Klukers, el rapidillo especialista en gravel Robin Froadevaux, un lanzador como Colce Changizi, los hermanos Eriksson, Jacob y Lucas o Joel Schutter, ganador de etapa en el giro de Sicilia 2023. Repasamos también los siete ciclistas que finalizan los compromisos esta temporada, incluyendo al veterano escalador Sebastian Reichenbach, al querido por todos, combativo y casi colombiano Simon Pelot, que está en el mercado, otro buen contrarrelojista como Tom Volley, tercero en el ZLM Tour, o Alexander Kamp, que firmó un gran 2023 en carreras como Quebec, Amstel o Pé de la Loire. Seguimos en Suiza con el QT 6.5, The Dog Rider y Vincenzo Nibali, con el que ya empezamos a ver muy pocos nombres en los cuadrantes. Iniciamos con las llegadas, siendo bastante probables las del escalador Fausto Mas Nada desde el Quickstep y George Buggs del UAE, según han reportado Cyrus Conamiglio y Willerflitz, respectivamente. En cuanto lloran a la Philippe, el QT 6 es una de sus múltiples opciones y ambas partes negociantes de primavera, buscando traerle con una oferta salarial de incluso más de 3 millones de euros. Pero, de acuerdo a Lefebvre, al francés le esperaría una cantidad todavía mayor en el Tudor o Total Energies, y según Headlines News, este equipo estaría a la cola de las alternativas para la Philippe. Por su parte, y tras centrarse en mountain bike en la primera temporada, se anunció la vuelta a la carretera de Philippe a Colombo desde el 1 de agosto hasta el final de 2025. Y respecto a la gran estrella suiza, Marc Hirsi, el QT 6.5 fue antaño una opción, pero su firma por el Tudor ya estaría hecha. Lo más importante de este equipo es su posible reestructuración para dar un paso hacia adelante en cuanto a calidad, y es que tenemos a 21 corredores que terminan contrato esta temporada. Seguro que alguno que otro se irá, con el ligero rumor de la marcha de Xavier Michael Azparren al Movistar. Pero en esta lista tenemos a numerosos ciclistas que podrían resultar interesantes. Para la escalada estarán Alessandro Fonseju, Carl Federick Hagen, Matteo Badilati, un gran veterano como Gianluca Brambilla y tres sólidos voltómanos como el campeón de España contra el crono, David de la Cruz, y Mark Donovan y Damien Housson, ambos top 10 en numerosas vueltas por etapas. Otros nombres interesantes son los del sprinter Matteo Moschetti, víctima de un atropello cuando entrenaba hace un par de semanas, el polaco Camille Malecki, doble top 20 en Roubaix y Flandes, o varios jóvenes como Niccolo Parezzini, Marcel Camroubi o Fabio Christen, el hermano de Jean, el del UAE. Continuamos con el único pro team francés, Total Energies, que va a decir adiós a haber ido a sus mejores ciclistas la próxima temporada. Con la marcha ya confirmada de Valentin Fegon al Cofidis, además de las retiradas de Julien Simon y Alexis Fougermont, todo indica que Sandy Dujardin se irá al Tudor y el valioso classicómano Dries Van Gestel al Quickstead. Además, un sólido voltómano como Steph Kras, decimosexto en el Tour de Francia, ha sonado para Cofidis Guineos, y el Sprinter y el Sontesson, ganador de la Rue Tour Angel, podría abandonar el equipo también. Al menos, Emile Ingenier, una de las grandes revelaciones de la temporada, confirmó que tiene contrato con Leto d'Energies para 2025, y el veterano Geoffrey Zupp, ganador de etapa en la pasada Vuelta a España, todavía no quiere retirarse y desea continuar con la escuadra. El resto de ciclistas que terminan contrato son franceses de tercera fila, entre los que voy a destacar a otro velocista como Lorenzo Mansan y a dos que cojaron un buen debut en el último Tour de Francia, como Fabien Grelier y Matteo Bercher, segundo el día de Campeon Arts. Avanzamos pues a los fichajes, y si bien Emmanuel Buchmann acabará en el Cofidis, salvo sorpresa mayúscula, DirectB lo ha anunciado hace dos meses, que Alexandre de Letre firmará Proto d'Energies después de su genial rendimiento en el calendario francés con el Jean-Michel Auber 93. Y también podría llegar Julien Alaphilippe. Desde el inicio de temporada hemos leído al manager Jean-Generes Bernatot, tras hacerse en elogios hacia el francés y ofreciéndole un espacio en el equipo, reconociendo que llevan meses negociando. Pues según Patrick Lecfebvre, el Total Energies sería uno de esos equipos que le ha ofrecido un contrato multimillonario contra el que no pueden competir desde el Quickstep. Veremos cuál será la elección del doble campeón del mundo. Por parte del Tour de Monibet, podemos empezar con las 5 renovaciones de contrato hasta final de 2027. Los siempre combativos, Abraham Stockman y Jeljo Hanning, sexto en la Volta NXT Classic, Hardtice Debris, ganador de etapa en Antalya y tercero en la Duas d'Orjet Hagelland y el dúo de Diego Crossers de Adam Tupalik y Lander Loks, que en su primer año como pro se hace estapado como un muy válido escalador y clasicómano. Top 10 en Turquía, Sibiu, Noruega o la Antwerp Portepic. Tan solo conocemos un nuevo fichaje anunciado por Willerflitz, el de Wessel Muris, que ha elegido al TDT para continuar los próximos años de su carrera a pesar del interés del Alpecin, Jayco o Q36.5. Y finalizamos el equipo de Bas Tittema con los 4 ciclistas que finalizan contrato, los daneses Andreas Stockbro y Niklas Amdi Pedersen, ganador de la Sterbanes Vule, Jordi Bouts, que sufrió 2 complicadas lesiones esta y la pasada temporada y Kevin Inclare. Ha llegado el turno de los 4 protagonistas españoles y empezamos con los 2 mejores y no invitados a la próxima vuelta a España. En cuanto a Caja Rural, tenemos la muy posible salida de uno de los grandes líderes los últimos años, el venezolano Orluis Aular, que estaría muy cerca de firmar por el Movistar. El otro nombre que aparece es el del único fichaje anunciado hasta el momento, Javier Ibáñez, ganador de la Copa de España Élite gracias a su predilección por las carreras de un día y lo clasicómano y combativo que es. Quizás también suban otros desde la LEA, como Alex Díaz, ganador en Ávila y Navarra y que está como aprendiz junto a Ibáñez en el primer equipo. Son muchos los ciclistas que terminan vinculación en el Caja Rural, como el veteranísimo Eduard Pradés, ganador en Alentejo y con varios top 10 en carreras de un día. Un perfil similar, pero más rápido en Fernando Barceló. El dúo checo para los sprints, de Barta y Bavor, los ganadores de la clásica Terres de Lebre y la de Rabida, Abel Valderston y Joseba López, además de ciclistas tan válidos como Joel Nicolao o David González. El otro no invitado a la vuelta es el Burgos BH, del que tenemos dos renovaciones muy necesarias por dos temporadas. El uruguayo Eric Antonio Fagundez, doble ganador de etapa en King Guy Lake y tercero en la Vuelta Asturias, y Mario Aparicio, que ha dado un buen salto finalizando en el top 10 de los tours de King Guy, Elas y Turquía. Pero también tenemos otras tantas bajas importantes. La del escalador Victor Langellotti, tras 7 años en el equipo y ser segundo en el Tour de Doves y décimo cuarto en la Itzulia, y Aaron Gate, que de acuerdo a Charles Magso también subirá al World Tour tras acumular 500 puntos en Oceanía y Taiwán. Otros 12 ciclistas de la cual temporada finalizan sus compromisos, entre los que tenemos al Pistar Sebastián Mora, al Mongol Jambaljansan Bayar, al siempre combativo Yitzebol o al escalador Karel Basic, tercero en la etapa de la Itzulia, en la que se cayeron Vingegar, Vain, Kras y compañía. Y finalizamos con los fichajes, de los que tenemos tres que suben desde el filial. El padrón es Cortizo. Se trata del prometedor campeón de España Sub-23 en ruta, todoterreno y puncher, Hugo de la Calle. Otro puncher como Daniel Cavia, ganador de la Copa de España Elite Sub-23, y un interesante rodador checo rapidillo como Wojtek Nymek. También desde el padrón es Cortizo podrían subir Cabedo, José Luis Faura o el uruguayo Pablo Bonilla. Por parte del equipo Ken Pharma tenemos tres fichajes, los tres becarios venidos del filial, el finisher, que competirán estos últimos meses de temporada con el primer equipo. Se trata de Aymar Echeverria, uno de los mejores de la Copa de España, fuerte en las subidas no muy largas y con buena punta de velocidad. Y Vaya Zanza, un ciclista más todoterreno y nada malo contra el Crono. Y Pablo Carrascosa, más escalador y décimo segundo en la Ronde Lizard. La única salida conocida hasta el momento es la de prometedor escalador Pablo Castrillo, top 7 en Eslovenia y Burgos, que se marchará al Ineos a pesar de tener todavía un año de contrato restante, pues cuenta con una cláusula de libertad. Trece ciclistas del Ken Pharma terminan contrato, incluyendo al rápido Kiko Galván, top 10 en Bruselas, Antwerp, Portepic o Cholet, Jordi López y Miguel Ángel Fernández, que firmaron buenos 2023. Uno que quizás habría finalizado en el podio de la Vuelta a Portugal de no sé por una caída, Jon Aguirre, Iván Cobo, noveno en el Tour de Comán o Urco Berrade, cuarto en la reciente Vuelta a Burgos. Y finalizamos los equipos españoles con el Euskaltel Euskadi, del que tan solo conocemos las dos retiradas, y Vaya Azurmendi, que dijo adiós a mayoros de abril tras salir detectadas unas alteraciones cardíacas, y el histórico Luis Ángel Maté, que lo habrá tras la Vuelta a España y volverá a imponerse de manera épica en una etapa de la Vuelta a Portugal. No tenemos nombre alguno entre los fichajes, pero seguro que el Euskaltel pescará en su filial, con ciclistas, con como el Campeón de España contra el Kronos U23, Aitor Aguirre, o el de Ruta Élite y el Circuito Montañés, Ander Ganzabal, aunque ya tiene 24 años. 12 ciclistas de la presente campaña finalizan los compromisos, incluyendo al tan válido Joan Bou, segundo en el Giro de la Romaña y la clásica Terres del Ebre, el neozelandés James Suchet, Xavier Berasategui, doble top ten en V3 y Morbihan, o dos hombres rapidillos y versátiles como Andoni López de Avechuco y Gotzón Martín. Es el turno ahora de los protagonistas italianos, siendo el primero el Polti Cometa, que tras esta temporada dirá adiós a su estructura sub-23 para concentrarse en la junior y la profesional. Debido a esto, varios ciclistas de la filial subirán al primer equipo en 2025, que pasará a contar con 24 o 25 ciclistas en vez de los 20 de los últimos años. Uno que seguirá en el Polti, a pesar del interés ajeno, es David Epiganzoli, que desea cumplir su contrato con el equipo tras finalizar desde Mutecero en su debut en el Giro de Italia y ganador final del Tour de Antalya. Eso sí, otro sólido escalador como Paul Dabell, que ha realizado un muy buen papel en las pequeñas vueltas por etapas y ha firmado con el Gico Lula tras pasar únicamente un año con el equipo. Tenemos también a 11 ciclistas que finalizan contrato como el colombiano Jonathan Restrepo, que levantó los brazos en Ruanda y la ronda de casa, el escalador Matteo Favro, que no ha brillado como se esperaba tras salir del Bora, o los velocistas Peñalver y Lonardi, que ha realizado una muy buena temporada llegando al tercero en una etapa de la Corsa Rosa, al igual que Andrea Pietrobon. En cuanto al VF Group Bardiani, tenemos tan solo 4 cogidas oficiales. La retirada del ilustre Domenico Pozzovivo a final de temporada a sus 41 añazos. El adiós de una de las grandes promesas italianas al Red Bull Bora, Julio Pellizzari, que realizó una genial tercera semana en el Giro de Italia, perdiendo una etapa frente a Tadipo Gachar y dos fichajes para las otras próximas temporadas. Se trata de los colombianos Edward Cruz Martínez y Martín Santiago Erreño, de 18 y 17 años, y procedentes del campo junior italiano, con el primero ganador de la Brescia Montemagno y el GP Cittadi Morbello. Tenemos también 10 ciclistas que terminan contrato. Y más allá del rumor, a inicios de febrero, de que Alessandro Tonnelli estaba en la órbita de la Astana, tras su victoria en la vuelta a la Comunidad Valenciana, no se ha habido nada más hasta el momento. El escalador Lukaku Vili finalizó 18º el Giro de Italia. Luka Colnaghi es rapidillo y un tanto versátil. Gaburro no es en absoluto un mal corredor. Zuccarato puede dar una buena presencia en escapadas, y Conforti es un joven talento que ha acumulado podios en carreras de nivel .2 en Croacia y Eslovenia. Del último equipo italiano, el Corratec Vini Fantini, tan solo tenemos un nombre destacado, el de Nicolo Bonifacio, un velocista que anunció su retirada de ciclismo tras su peor temporada como profesional. Uno es también el número de ciclistas con contrato para 2025, Kirill Otzarenko, reciente ganador de la Cupa Max Ausnit. De los otros 23, no conocemos su futuro, aunque imagino que alguno ya lo tendrá resuelto. Podemos mencionar a ciclistas con pasado World Tour como Christian Sbaragli, Valerio Conti, tercero en la general del Tour de Elas, el sprinter Jakub Maretsko, ganador de etapa en esa misma competición, el hermano de Elia Viviani, Atilio, el talento ucraniano Andriy Ponomar y el icónico Mark Padun, del que os muestro sus penosos resultados en la temporada. Del resto de ciclistas, podemos rescatar a Mark Stewart, que tuvo dos buenas temporadas en el jackstinto Bolton Equities. Continuamos con los otros dos equipos belgas de entre los Proteins. El primero es el Bingle Wallinie Bruxelles, del que podremos esperar la subida desde el filial de algunos corredores, incluyendo a James Reinders, antiguo ciclista del Israel Premier Tech, segundo en la SD World Classic y sexto en Les Amines, aunque quizás se vaya a un equipo a mayor nivel. Las dos salidas conocidas son las de Julian Mertens, que dijo adiós en mayo al no poder volver a la competición tras las tan serias lesiones que sufrió el año pasado, y muy probablemente Luka van Boven, un ciclista ideal para el calendario belga punto pro y punto uno y que suena para el Intermarché. A estos quizás se les unan algunos de los otros ocho que terminan en contrato, entre los que tenemos a los velocistas Kenneth van Roy y Alexander Salvi, al tercero de la Vuelta a Colonia, Luis Bluwe, o un escalador y ardenero como Floris de Thier, noveno en la Arctic Race of Norway. El otro equipo belga es el Flanders Valois, del que precisamente el único nombre que aparece es de aquel que cambiará de equipo. Hablamos del reciente ganador de etapa en la Arctic Race of Norway, Camille Bonneau, un buen escalador que ha firmado por dos temporadas con el Intermarché. Tenemos otros tres de ciclistas que finalizan contrato, incluyendo a Aaron Van Pucke, tercero en la SD Works Classic, Noah Van den Branden, cuarto en el Campeonato de Bélgica contra el Crono, y alguno conocidillo como Vincent van Hemelen o Ward Van Hoof, pero vamos, poco que destacar del segundo peor pro-team de la temporada. El último puesto en la clasificación corresponde precisamente a nuestro último equipo, el Team Novo Nordisk, compuesto únicamente por ciclistas con diabetes tipo 1. No conocemos información alguna, así que vamos con los corredores que finalizan contrato, 16 de los 20. Algunos como Fippen, The Kaiser, Clancy o Dunevind no cuentan casi con días de competición este 2024, así que más allá del español David Lozano, del veterano velocista Andrea Perón o Jami Spirell, tercero en una etapa del Tour de Eslovaquia, hemos de centrarnos en Matías Kopecky. El checo es un buen velocista y clasicómano, como demuestran sus múltiples top 10 esta temporada en el circuito franco-belga o la París-Camembert. Y con el nuevo Nordisk, hemos de dar por finalizada esta tercera y última entrega del mercado ciclista top 1024-25, en la que hemos hablado de todos los equipos de segunda división, como el Loto, Tudor, 1X, los cuatro españoles, Polti y Cometa o el TDT Univet. Recordad que tenéis en la descripción y en el comentario fijado los links a los dos capítulos dedicados a los equipos del WorldTour. Además, la semana que viene ya comienza la Vuelta a España, así que el próximo vídeo será la previa de los 22 equipos que disputarán la última gran vuelta de la temporada. Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, like, comentario y suscripción, se agradecen mucho. ¡Hasta la próxima!